La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Un Llamado a la Fidelidad. Y vamos a la palabra del Señor en San Juan capítulo 17 y el versículo 17 dice así. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué se hace importante un llamado a tu persona y a mi persona de parte de Dios para ser fieles principalmente en el tiempo del fin? Bueno, porque en Apocalipsis 17 la mujer identificada como Babilonia espiritual que está vestida de púrpura y escarlata, que cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace incluso circular su copa de vino y embriaga al mundo entero con el error. Esto hace que el pueblo de Dios, que tu persona y mi persona puedan ser tentados para desviarnos y en lugar de ser fieles a Dios, ser fieles a una institución falsa de adoración. Efectivamente, cuando la iglesia se unió con el Estado, a la unión de iglesia y Estado, le nació alguien que se llama falsedad. Y entonces se introdujo en el pueblo de Dios cantidad de falsedades. Por ejemplo, el falso día de reposo, que fue introduciéndose poco a poco, disfrazándose de día del Señor, cuando antes era día del sol. Reconocido escritor en 1893, E. Hitchcock, ante un congreso de pastores de Nueva York, el 13 de noviembre de 1893, sorprendió a cientos de pastores con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Este personaje dijo, ¡Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo! Entonces, nos queda elegir obedecer a Dios u obedecer a los hombres. El problema es que si tenemos la fe en Dios y nos entregamos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, nos espera persecución. Y si nos espera persecución, entonces se demanda de nosotros fidelidad. Pero hay buenas noticias. La palabra del Señor dice que no estamos solos. El Salmo 46.1 dice que Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y además, el Nuevo Testamento dice, No os dejaré huérfanos, no estarán solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Así que no estamos solos. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. La primera. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Por eso debemos mantenernos firmes a Dios, porque no estamos solos. Y número dos. Dios está llamando a un pueblo del tiempo y del fin a volver a ser fiel a su palabra, no a la opinión humana, ni la tradición, ni a los engaños milagrosos de Satanás, sino a ser fiel a Dios. Que tú y yo lo seamos. Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.